Estan disparando al culo Tienen ACVAL, me mataron, tienen ACVAL Me iba al auto ya y me mataron Me la pegaron todas No, amigo, el auto estaba full luchy Bueno Bueno, no full luchy Así estaba Dale Black King, loguea Loguea, loguea y lo mato No Junto No, entra Black King Apenas Tienen ACVAL, bro, tienen ACVAL No luché El otro lo rulleo Lo que carrea Apenas, el otro Apenas, el otro No me carguen ni siquiera A ver por acá Apenas Tardas en loguea Black King No hay cosas caras Los mató Están acá Dale, dale, dale Están acá No, GG Me tiro, me tiro Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás En la montaña, en la montaña Espérate, espérate Ahí hay uno allá Me maté uno Vamos Creo que no, maté al Cacuzo Está detrás de un pilar No lo veo yo Está pegando en una habitación Está al final del puente, ¿no? Sí, sí, sí Maté, maté Maté el de la bici, ¿no? Maté al Cacuzo, sí, maté ¿A quién? ¿A quién? ¿Ustedes? ¿Qué me está subiendo, tío? Maté al Cacuzo Mi Ya hambre chile No hice Está relagueado, boludo No sé jajajaja jajajaja se le ha hecho el hay un par de oficina ah ahora tengo el dolor me di cuenta Mua y lo mataste Hay gente apuntando allá delante, cubranse, cubranse donde? 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 acá, acá en la rampa, lo voy a chocar, lo voy a chocar, está acá delante mio que madre, no vi lo choqué, Neymar lo quebré, lo quebré la moto, la moto, lo que quiera la moto agarra, agarra tú ruchado, ruchado lo grabaste, lo grabaste? ayuda te persiguen te persiguen si, si ayuda, ayuda, trae mio soy yo este bueno, bueno se bajo, se bajo, se quedo ahi se bajo, se sube se sube, se sube, se sube se metio aca se metio aca se metio aca donde, 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 donde para donde fue ah, no se para donde agarro espera, espera buena, buena, ya esta todo muerto quiero ver que tenia que se habrá looteado no, no lo lootearon que tenia que tiene aca que igual espera no guler guler adelante salta salta para, 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 para lo corto muchos conectados para, 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 para les marelo Uy, le pegué a Chissi Eyyy, voy a ganar Dale, dale, dale Yo igual sé Está subiendo, está subiendo, disparale, disparale Disparale, disparale Bueno, bueno Vamos al drop Seis de noviembre Andá al drop, vamos, andá Una intro para mi video Quiero subirme, quiero subirme Antes de que caiga Vete, vete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la calle, en el carro, en el puente Va el carro ahí mismo, ahí va el carro, ahí va el carro Pero no se baja, este nunca se va a bajar Me dio lag Me dio lag Este nunca se va a bajar Me dijeron, me dijeron Con uno, con uno, si me mataron ¡Dentro! 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 ¡Dentro, Enric! ¡Ah, te mataron? Sí, sí... el macho orejón a la verga el macho orejón a la verga el machillón es machiflado ay me mató el macho